Bueno, pues precisamente sobre eso vamos a hablar, ¿no? Y de hecho, la primera pregunta que tenía preparada iba un poco en esta línea, porque claro, es cierto que yo creo que en Occidente, quizá en España, ahora podemos focalizar más el punto de atención, hay un cierto desconocimiento sobre qué es el Islam, ¿no? Todos creemos que intuimos o sabemos algunos rasgos genéricos de esta religión, pero luego realmente, si tenemos que profundizar, se nos escapan muchas cosas, a mí el primero, ¿no? Bueno, yo te quiero preguntar por qué crees que existe esta desinformación, ¿crees que esto es premeditado? Es decir, ha habido una fuerza mayor, una institución pública, algunos gobiernos que han pretendido que el Islam no se enseñe de la misma manera que otras religiones como el cristianismo, ¿o crees que es más desconocimiento general por parte de la población? Serían varias cuestiones. Siempre que se analiza el tema que se quiera, yo me resisto a reducirlo a una causa. Por un lado, Oriente Medio, en general, es intencionadamente desconocido, tergiversado, sobre toda esa zona cae un manto de una recreación occidental de lo que creemos que es, de lo que desearíamos que es, todo ese orientalismo del que tanto se ha escrito, y que nos han forjado unos clichés en las mentes muy concretos que distorsionan enteramente lo que es ese ámbito. En ese ámbito, la religión mayoritaria es el Islam y solamente por pertenecer o por haber surgido, más exactamente, por haber surgido en aquella zona esa religión, pues recae también ese oscurantismo, esa incomprensión. El Islam, en el caso de España, también hay que tener en cuenta que sería un tercer motivo que España se crea luchando contra el Islam. Y esto ha creado también en la psicología colectiva un halo de desprecio, de miedo, de desconocimiento acerca de esta religión. Es verdad que esta religión es antitética a los principios fundacionales de Europa y de lo que significa Europa y, por lo tanto, colabora más en ese oscurecimiento. Nos encontramos en unos tiempos en los que gentes que conocen la zona y la religión mayoritaria, que es el Islam, nos hablan de que es un proyecto político de dominación mundial. Por ejemplo, Rad Shalam, y me parece un auténtico disparate. Es una religión, parece una tautología, una perogrullada, decir que es una religión, pero habría que empezar diciendo que esto es así, contiene todos los elementos formales y teológicos como para hablar de una religión. Una religión que es muy sencilla, que tiene unos pilares muy sencillos, que tiene unos principios teocráticos muy sencillos, que está creciendo a un nivel mucho mayor que otras religiones, que el propio cristianismo, y que lo tenemos, en el caso de España, a 14 kilómetros, en el caso de Marruecos. Con lo cual, ese desconocimiento, esa idea colectiva de que el Islam fue enemigo de España y que fue así, porque España se construyó de esa manera, pues nos hacen verlo como algo enemigo, como algo enteramente contrario a nosotros, y lo que yo hago, en gran parte, al entrar al conocimiento de Oriente Medio y de todo lo que subyace detrás de Oriente Medio, es decir que es una religión, que por lo tanto no hay que tener miedo a ninguna religión, y que conociéndolo además podemos alcanzar a comprender cómo hay interpretaciones de esa religión, que sí son enemigas de Europa y son enemigas del propio Islam, y en eso paso el tiempo a profundizar en esa cuestión y a darla a entender de esa manera. Pues mira, antes de entrar un poco en materia sobre lo que es la religión, sobre lo que es el Islam y un poco lo que ha sido el objeto de tu estudio en estos últimos años, me parece interesante plantar una reflexión. Tú, como decías al principio, eres escritor, has escrito un libro descifrando el Islam, que yo creo que, bueno, en líneas generales, ha sido muy bien recibido por la crítica, ¿no? La gente ha valorado el trabajo de documentación que ha habido detrás de él y lo ha agradecido, porque como decíamos al principio, el Islam, para muchos, y me incluyo yo, es un ámbito relativamente desconocido, ¿no? Pero claro, también es cierto que siempre que triunfa algo o que algo es bien recibido hay una parte de crítica, ¿no? Que es casi imposible rechazar o evitar. En tu caso, yo creo que la crítica que más se te ha hecho, me parece peculiar, es que tu libro ha servido para blanquear el Islam, ¿no? Es algo que te han dicho mucho en algunos foros, en algunos comentarios de YouTube, de Twitter, etc. Y claro, esto me plantea la siguiente cuestión. Las personas que dicen que tú has blanqueado el Islam, ¿estaban esperando un libro de crítica? Estaban esperando que tú fueras más ácido con el Islam. Y en ese sentido, ¿tú crees que es importante que desde Occidente seamos más críticos con el Islam? Pues hablar del libro de uno mismo me parece raro, me siento incómodo y voy a pecar de presuntuoso seguramente. Estoy contento con el libro y fíjate que el libro, pues he visto críticas positivas desde puntos de vista enteramente diferentísimos, como puede ser la Consejería Cultural de Irán, Pedro Baños o desde la izquierda, en palabras de Roberto Vaquero. Con lo cual eso me congratuló porque gente tan diversa y tan diferente que hayan entendido la intencionalidad de este libro, pues me satisface y cumple con las expectativas de cuando me planteé escribir este libro. ¿De dónde vienen esas críticas de las que tú hablas? Pues no viene de gente independiente, no viene de gente que de verdad quiera saber lo que es el Islam, sino de gente que apriorísticamente tiene una idea preconcebida del Islam en un 99% errónea y como no casa con sus principios, pues saltan al insulto, a ese blanqueamiento que yo no tengo que blanquear nada. Yo no creo que sea necesario que el Islam se blanquee y mucho menos que lo blanquee yo no siendo islámico, además yo. Esas críticas han venido de gentes muy concretas, de gentes en general y por simplificarlo, que tampoco es justo nunca la simplificación, de gentes de derechas. Por ejemplo, la parte de las que me mandaron o me sugirieron escribir este libro, porque este libro surge al calor de una editorial homo-legens vinculada a Vox que me sugirió escribir este libro. Cuando una vez lo escribí me dijeron que de ninguna de las maneras me lo iban a publicar porque no encajaba con sus parámetros, porque no entienden que se haga un análisis de la religión y se haga un análisis de las diversas interpretaciones del Islam, porque el Islam se quiere ver como algo monolítico, como una foto fija y cuando entras a profundizar en ello, ves que no es así, ya no encaja con esas narrativas. Las críticas vienen siempre desde esas gentes mundialistas, mayoritariamente de derechas, que entienden que el Islam no puede ser interpretable y que no puede haber ninguna interpretación fuera de esas visiones constreñidas que dicen que el Islam quiere dominar Europa, que el Islam es el enemigo de Europa, que el Islam quiere acabar con el cristianismo y no es así. El cristianismo se está autodestruyendo con el relativismo, con unas visiones buenistas europeas que están haciendo mucho más daño que el Islam y no es el Islam el que está invadiendo Europa, sino las élites europeas que llaman a gentes, muchas veces islámicas, que rellenan ese vacío de autodestrucción que está viviendo Europa. Cuando se cuentan estas cosas, pues te dicen que blanqueas el Islam, es una auténtica estupidez. Bueno, fíjate, me sorprende esto que cuentas porque, claro, has descrito casi una faceta, algo totalitaria de Vox, como en el sentido de todo lo que no encaje dentro de lo que yo quiero que esté estipulado en este sentido, es algo que no es positivo, que blanquea el Islam, que no se va a publicar en nuestra editorial. ¿Tú crees entonces que quizá Vox tiene intereses políticos en destruir la imagen del Islam? En el caso de Vox, que me preguntas, Vox tiene unas querencias profundísimas, manifiestas, contadas a la luz del mundo, en favor de Israel, por ejemplo, que esa fue, yo creo, bueno, estoy convencido, que fue el gran motivo por el cual no me permitieron publicar este libro. Siendo así, tal y como yo concibo el Islam, que lo veo una fuerza o partes de ese Islam que podrían ser aliadas de Europa, esto contradice con esa vocación política en cuestiones de política exterior de Vox, con esa ayuda a Israel, con ese, en parte, buenismo también y mundialismo que rodea a Vox en cuestiones de política exterior, y entonces esto choca plenamente. Lo que hay que entender es que este tipo de gente, como tú dices, tienen una vocación totalitaria. No pretenden hacer ningún tipo de análisis, sino que lo que quieren es imponer una visión muy concreta y constreñida de la realidad, en este caso de Oriente Medio, del Islam, y no dejan ningún tipo de posibilidad para que exista el disenso, exista el análisis, exista la pluralidad de ideas y debatirlas abiertamente. Y ha habido ocasiones en las que he querido debatir estas cuestiones y te suprimen de la lista e incluso recomiendan que no aparezcas en tal o cual medio de comunicación.